Es un verdadero ritmo Paso muchas noches pensándote Yo no sé ni cómo ni cuándo fue Pero solo sé que yo recordé Cómo te lo hacía ya que ya ves Si yo no puedo seguir solo Pero sé Que te boté, de mi vida te boté, yeh Y te boté, te di banda y te solté Yo te solté, pa'l carajo, usted se fue Y usted se fue, de mi vida te boté Yo te boté, yeh, yeh, mami Baby, la vida es un ciclo Lo que no sirve, ella no lo recicla Así que de mi vida, muévete Que si te lo metes pa' recordar un TBT, yeh Ya yo me cansé de tus mentiras Ahora hay una más dura que me tira Todo tiene su final, todo es pira Tú eres pasado y el pasado nunca vira Arranca pa'l carajo, mi cuerpo no te necesita Lo que pide es un perreo sucio en la placita No creo que lo nuestro se repita Dale prendo un feel y deja uno ready pa' ahorita, yeh Odio saber que en ti una vez más yo confié Odio to' lo que amo que mil veces te testié Baby, mejor que tú ahora tengo como bien Lo nuestro vive en un bugatti y te quedas a pie Yo te boté, te di banda y te solté Yo te solté, pa'l carajo te mandé Yo te mandé y a tu amiga me clavé Me la clavé, poqui we puta, yeh Baby, yo te boté Y desde que te hice a botar las gatas son de tres en tres Si tú quieres pregunta si no me crees Que ya no tengo estrés Pa' completar la fila son estrés Viste como el mundo, se te fue re bello Con ella en el revés Que me enamoré el día que la probé Ya yo no creo que volviste dd Mami, porque servicio te lo cancelé Si no respondo, el problema va a tocar el fondo Mami, respira hondo, mientras te lo escondo Contigo obligao' yo me pongo el condón Pero postrabo a media cancha, baby, como Rondon Y a ti te di una sepultura dura Yo sé que con el tiempo la herida se cura Es que en verdad que tú no estés a altura Te lo juro por Dios, que por Dios no se jura Mami, yo te boté Te di banda y te solté Pa' que sepa Pa' carajo te mandé De mi vida te saqué Pa' carajo te boté Yo sin ti me siento bien Ya no sufro por amores Ahora rompo corazón y sobran las pacas de cien Tú me rompiste el corazón Sin sentido y sin razón Sin sentido y sin razón Sin sentido y sin razón Pero tengo un culo nuevo que me da mucho cariño Y me chinga bien cabrón No te lo voy a negar que te sufrí la pase mal Pero te superé y de mi vida te boté Yo te boté Yo te boté Y te di banda y te solté Y te solté Y te solté Y el destino quiero saber Quiero saber Y pa' carajo te mandé Hoy me voy a beber Ozuna De mi vida te boté Y yo sé que no eres cualquiera Me pasaré la vida entera Preguntando a dónde fue Pero tu amiga me tetea Siempre que ella me desea Se tira una foto conmigo Y me dice pa' que tú la veas Prendo pa' ver si me olvido De tu nombre, tu beso, tu cuerpo, tu gemido Lo hacíamos en el carro Me grita pa' los oídos Cerro los ojos y pienso en todo lo que hicimos, baby Prendo pa' ver si me olvido De tu nombre, tu beso, tu cuerpo, tu gemido Lo hacíamos en el carro Me grita pa' los oídos Cerro los ojos y pienso en todo lo que hicimos, baby Te di confianza y me fallaste Te burlaste de mí y me humillaste Lejos de aquí te fuiste y ni explicaste Viste en mi película y viraste Ahora quieres saber lo que pienso de ti Me siento cabrón porque no estás aquí Así como viniste tú te puedes ir Te puedes ir No te voy a negar que te sufrí la paz en más Pero me superé y de mi vida te jodé Te jodé Te di banda y te solté Yo te solté Pa' el carajo te mandé Yo te mandé Y de mi vida te saqué Yo te saqué Baby, yo te jodé Miento si digo que no me hace falta cuando me rozaba tu piel Miento si digo que no me hace falta que llames al amanecer Pidiéndome que te agarre bien duro en la cama y te haga mi mujer Aprovecho el ritmo y con gozo para mandarte pa'l carajo también No quiero mentira ni tu falsedad Me voy pa' la calle esta noche a rumbear Me bebo dos tragos y te voy a olvidar Me voy con la baby que quieran jugar No quiero mentira ni tu falsedad Me voy pa' la calle esta noche a rumbear Me bebo dos tragos y te voy a olvidar Me voy con la baby que quieran jugar Baby, yo te boté Te di banda y te solté Yo te solté Pa'l carajo te mandé Yo te mandé Y de mi vida te saqué Yo te saqué Yo, 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 yo Yeah N-I-C-K This is the remix Nicky 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 Jam Camper Darell Nioh García Yeah Ozuna Ozuna El negrito claro This is the remix Flow Lamoé John Martino Hear this music Dj Nelson Eradime Cronix Magical Esta es la verdadera huerto Flow Lamoé Erindica Chori Compli Pa' que sepa Verdadera y hue puta de las voces Suena así RATATATO RATATO Loved Si Tu La Gold Power Tip 你说 Que Hor Like ос